Si no, aquí andamos los compas de Grupo Resistencia, listos y preparados para echarles una rola inédita que no es por ahí Que da por nombre el Fifty y se basta Oxnall, California y dice más o menos, así, Mark Rupalexis Trabajando en las calles de Fresno todo empezó Fui mandado en el chamaco rayando paredes en el barrio De la Angelina Fresno transportaba pura green crack Un col que me acompañaba con el poniñer en las cachas La escuela no me gustó y mota empecé a cultivar Los tiempos como han cambiado me tuve que levantar Un día la policía me agarró cotas de librar Eso no me echó patas y yo empecé a batear Le mandamos a mi compadre que está ya en Culiacán Me la paso en Cantabria, Michoacán Resistencia Resistencia Aquí sigo bateando los cobrones no van a parar El negocio va pa' arriba ganando las vacas Alex como lo extraño a la escuela fuiste a parar Tomándonos un Remi y Martino jugando un blackjack Tú siempre estás a mi lado pero eso eres mi carnal Nunca me dejas abajo eres mi carnal En Oxnard yo nací y también yo crecí Pinti es la clave que me cargo yo Beso donde está mi casa y también donde crecí Ay Pinti para ahorrar dos a dos para mi carnal Hea Música 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 Música